¡Mondo! ¡Eso es como un hombre de las mujeres! ¡No es un lugar de una mujer que se puede ir a un solo lugar! Vale Que decía que me encanta subir de nivel Y de hecho estoy ahora en Diablo subiéndome al médico grupo No sé si recordaréis ya que Hace mucho tiempo dije que iba a subir Diablo Pero nunca me he decidido Tengo mis problemas para decidirme a subir o no Diablo Pues la cuestión, tengo ya un bárbaro a nivel 70 Tengo también un mago y tengo un cazador de demonios El monjo lo tengo al nivel 60 Y sospecho que algún día lo subiré ¿Cuándo? No lo sé, pero algún día lo subiré de nivel Lo tengo al 60 y la cosa es subirlo al 70, que es el nivel máximo Y ahora estoy con el médico brujo Me apetecía hacérmelo En un principio era el personaje con el que iba a jugar las series y la grabada Pero ya con la salida de la expansión decidí que mejor sería jugar con el cruzado Porque el médico brujo lo tenía creado desde hace mucho Lo tenía parado a nivel 11 Y al final me lo he subido Lo tengo a nivel 69 Y sospecho que esta tarde o mañana lo terminaré de subir de nivel Uy, qué peligro Penes gigantes que nacen de cosas oscuras ¿Sabes qué? Vamos a meterles un buen petardazo ¡Au! ¡Es ineficaz! Me da miedo acercarme, tío Nunca sabes lo que te van a hacer los tentáculos Todo el mundo sabe cómo son los japoneses con los tentáculos Además se mueven de forma muy perturbadora Joder Hazme pervertido si queréis O mal pensado O lo que salga de los cojones Pero... Da miedo, tío Nos atacan Ah, mira, tenemos aquí un amigo detrás Pobre chiquitín que creías que me ibas a poder emboscar Y vale Me ha emboscado tu compañero Esto me pasa por hablar antes de ahora Ya sabéis cómo soy yo Me encanta cascar Con un colombita Me ha mordido Hubiera molado que me convirtiera en vampiro Hablando de lo cual El DLC de... De esto ya me saldrá De Infamous 2 No os esperéis que lo suba al canal No sé si lo dije ya en el último vídeo de Infamous Pero por si acaso alguien Le trae recuerdos de ese DLC No planeo subirlo La verdad es que me parece totalmente innecesario Está bien y tal Mete algún poder nuevo Pero no sé Es que me sobra Me sobra totalmente Y no... No me llama la idea de jugarlo Ni de jugarlo Ni de subirlo A ver Que me suena que hay otro enemigo por aquí Igual son infinitos Si lo que tengo que hacer es romper los Timbreles aquellos que hay por ahí Saliendo de las profundidades de la tierra Que no lo sé No lo sé Ahora intentaré pegarles otra vez Yo qué sé No, no, no Me cago en tu puta vida No te vayas cuando te quede un puto suspiro Para morir Coño Tu coborde de mierda Ah, vale Solo había que derrotar a todos los enemigos Joder Con la... Ilusión que me hacía partir Por la mitad Las pollas de agua esas Y más enemigos Por supuesto Y como no podía ser de otra manera Ala, qué hostia Cuídate Que me canso de tonterías Bum No ha servido de nada Pero bueno Yo me he quedado muy a gustito Qué dolor Espérate Tú mueres Antes de disparar Muere O antes de estallar Creo que iba a estallar A ver Me tengo que curar como sea Pero antes hay que acabar con el capullo este Qué hostión Tenía que haberme apartado Pero digo Va, me voy a curar Es mucho más divertido A ver Hijo de puta Esto sí Le estoy congelando Si está sirviendo de algo Creo que voy a dispararle Con cierta normalidad Y santas pascuas Efectivo y wonder Y ahora vamos a acabar Con el cabrón este Que quiere disparar Su rayo de la muerte Y eso no me gusta A ver Perfecto Y más vida todavía Me encanta Uy, cuántos enemigos Ah, no Está muerto ¿Cuándo ha muerto? No recuerdo haberle pegado A lo mejor ha sido La explosión Del puto GTS Vale, venga Oye, no recibe daño ¿Tengo que darles El corazón ese que tiene En el pecho o qué? Vaya asco Vale No hay nada por aquí Al menos no me da Esa impresión Igual por aquí sí Ah, no Esta es la sala anterior Pues vámonos por aquí Espera ¿Esto se puede encender? Ah, no Está encendido ya Y decir ello Vale Pues por aquí arriba Estas mierdas Están encendidas Así que no tenemos Mayor problema Es como el anterior Laberinto Asqueroso ese Que me he perdido A ver Mika ¿Dónde estás? Querida Hola Scarlet No me haces mucha falta Pero Te encuentro y me das Desafíos que nunca haré Lo cual Es interesante Pues eso Que seguimos avanzando No me gustan nada Las escaleras de caracol No lo voy a negar Las odio ¿Eh? ¿Cómo que me ofreces Entrar por aquí? Pero yo no quiero Entrar por aquí Yo quiero seguir subiendo Hasta mi finito Y sale bastante rentable Nivel de sangre aumentado Y nivel de vida También aumentado Me queda poquito Para conseguir La siguiente rosa Ya te digo macho Y es una de las habilidades Más útiles Que he podido encontrar No sé si es muy difícil Será tan útil Pero al menos aquí Mola mucho Vale Pero primero Vamos a explorar El ladico Un poquito de sangre Que hay ¿Vamos a combatir Ya aquí con El malote o qué? Fastidies ya Tan pronto ¡Uy! Protegidos con escudo Que malas personas Pero bueno Esa no era la idea La idea es Ponerse el taladro Y romper los escudos ¿Cómo debe ser? ¡Qué dolor coño! Vale ya Tengo que tener Mucho más cuidado No estoy nada ágil Y luego verás tú Como el jefe Me caga una somanta De galletas del copón Y eso tampoco Me molaría nada Anda Qué curioso ¿no? ¿Estáis fijado En cómo se movía La espada Al subir el nivel De combo? ¿No hay? ¿Es un tipo de caldo? ¡Hm! ¡Qué curioso! O sea que cuanto Cuanto más tiempo Llevas pegando Más fuerte pegas O esa impresión me da No sé Si no, no cambiaría De color la mierda esta Lo he pensado Un poco tarde Pero sí Es mejor absorber Ya la sangre Que no luego No sé si habrá aquí algo Vamos a pasar De todos modos A esta habitación O no, espera Que igual me estoy Haciendo la pichulío Vale, no Esto es otra habitación Que entraremos más tarde Vamos por aquí pues ¿Qué curioso? ¿Qué curioso? ¿Qué curioso? No sé cómo mierda Voy a tener que matar Todos estos bichos ¿Puedo volver por aquí? Anda, mira Si esta puerta Se ha desbloqueado No sé No parece que tenga Que derrotar A esos murciélagos Por mucho que les dispare No logro nada Así que Blanco y en botella Vino no es Pues a alguien Le quedan duras Vale, ahora vamos a romper Este escudete Perfecto Perfecto Me llevo esto Y seguimos Vale Ahora A ver si pillamos A los dos del escudo Perfecto Una muerta Pero no importa Mejor todavía Sí, efectivamente Cuando estamos Con un combo largo La espada se potencia Todavía más La forma de la espada Sigue Como la del nivel 2 Pero Es mucho más fuerte Cuando logramos Encauzar Y enlazar Muchos cocos Perfecto Perfectísimo Al menos la idea Mola Pero claro No sé hasta qué punto Va a ser útil Esa habilidad En un jefe A fin de cuentas Lograr un combo largo En un jefe Es mucho más complicado Que lograrlo Con 50 wyres Pegándote Se puede intentar Pero Tiene que ser muy chulo Perfecto Mira para dónde Tenemos que ir Señorita Si no me lo dices Vale Me dicen Por el pinganillo Que por aquí Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Que va a venir la moza? ¿O...? No entiendo Qué tiene que ver Esta sala No se puede subir Por ahí ni nada O sea Esto está cerrado Esto no tiene nada Voy a volver pues A donde los putos Vampiritos estos Murcielaguitos de mierda Que supongo que Viven Va a venir a ayudarnos ¡Ah no! ¡Brian! ¡Qué grande! Incluso después de jubilarse La técnica de ejecución De Brian La torreta de Brian Sigue en plena forma Apuntar con R Disparar con el gatillo derecho Vale ¿Cómo mola? ¡Ah! ¡Sí que es un jefe! O sea Es una masa de murciélagos ¡Qué peculiar! No es muy difícil Pero bueno Es interesante También hay que decir Que Es un poco Bastante poco práctica La técnica de ejecución Llámame loco si quieres Se va tan rápido Como ha llegado El hijo de puta Atravesando el techo Se podían quedar A echarme una manica Macho Que vale que yo soy el ejecutor Pero yo que sé Tres contra uno Llámame loco Pero las posibilidades De ganar aumentan Mondo hace de tanque Y Vivien y Brian De DPS desde la espalda Yo que sé Uno con la super torreta Y la otra con las mil pistolas Yo que sé Yo creo que sería más eficaz Pero bueno Para gusto los colores ¿Quién es el ejecutor? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenía una cicatriz en el cuello, como si lo hubieran ahorcado o igual le habían cortado la cabeza y se lo volvieron a unir. No estoy seguro de qué pasó con el pavo este, pero esa cicatriz del cuello tendrá algo que ver. Insisto, tenía una cicatriz en el cuello, no sé si la habréis llegado a observar. Si no, mierda, vosotros estáis viendo este indiferido. Podéis volver atrás y volverla a mirar. Tienes bastante poco aguante, ¿no, chiquitín? Quiero decir, o sea, te estoy cundiendo. El problema es que yo ahora necesito recargar la sangre. Ah, bueno, pero ya me sirves tú la sangre. Fíjate lo tonto que es. El tío podría haberme derrotado ya. Yo me he quedado sin sangre y me da enemigos para recargar la sangre. Es muy buena persona. No sé por qué tengo que combatir contra alguien tan bueno en el fondo. No es malo a este hombre. En el fondo de su corazón hay bondad. Si no, ¿por qué me recargaría la sangre para que le pudiera derrotar? A lo mejor precisamente lo que quiere es que yo le dé sangre. Y en cierto modo lo estoy haciendo. Después de esa risa malévola, mientras le cosía balas, ¿qué puedes pensar? Ahí va. Qué cachondo. Me ha comido la cabeza. Nunca mejor dicho. Vale, ahora es bastante más duro. No sé si os habéis notado cuenta. Bueno, realmente no. Sigo disparando a una velocidad bastante importante. Hostia, no quiero ni pensar cómo será la siguiente mejora de esta pistola. Debe ser abrumadoramente poderosa. Porque si ahora ya es buena, luego no quiero ni pensarlo, insisto. Y es muy poco útil esquivar como esquivo si el puto enemigo pierde la barra de salud. Desaparece su puta barra de salud. Qué mierda. Voy a dañarle. Si no tiene barra de salud. Es que pierdo daño de cortes. De hecho, no sé si os fijáis, pero los combos tardan en empezar a subir cuando esquivo justo en el momento adecuado. Bueno, este enemigo está ya un poco muerto, francamente os lo digo. Si esta es su última fase, que espero que no lo sea, está muerto. Uy, lo que pasa es que no tengo mucha sangre. Mierda, tío. Qué mal. Quedarme sin sangre en un momento como este. Qué mala fortuna. Ahora sí. Vale, venga. Última fase tiene que ser ya. Espérate. Antes de empezar a dispararle, considerando que es la tercera fase, igual mejor si me curo, ¿no? Y ahora qué, no sé. Igual tengo que derrotar a los murciélagos para obtener sangre. O no. Ahora ya no me invocas enemigos, ¿no? Para que me ayuden, maldito cabrón. Vale, ahora va a bajar para que nosotros le podamos pegar con cierta calma. Tengo que estar más al loro con eso. No hace mucho daño, pero hay que estar muy al loro. ¡Ah, vale! Ya me he dado cuenta del detalle sutil. Me ha quitado sangre. El maldito bastardo me ha quitado sangre al morderme. Qué buena. Qué buena, joder. O sea, qué más vale que me pique sin sangre, porque además seguro que no me he dado cuenta, pero se ha curado el cabrón. Vale, venga, pues vamos a gastar toda la sangre en él. Cabrón. Eso pica. Vale, aquí tenemos enemigos deliciosos que me van a venir bastante bien. Si no hubiera invocado enemigos, esta fase hubiera sido bastante coñazo. Pero bueno, ignoraremos el hecho de que ha invocado enemigos. Cabrón. Tiene que pegar ahí. Vale, venga. Muere ya. Bueno, igual no se muere en este momento de disparo. Pero si no se muere, poco le quedará. Ríete, ríete, ríete. Sí, sí, sí. Es lo más útil que puedes hacer para derrotarme. ¿Era que sé que tengo que esquivarte después de la mierda de bola de sombras? Todavía mejor. Gracias por los enemigos. Te quiero mucho. Cara macabra. Porque anda que no es macabra. Ese bigote le queda fatal, francamente te lo digo. Fatalísimo, diría incluso. Y menos mal que los gordos estos no se protegen. Están ahí completamente en bragas. Venga, acabamos ya. Dispárame todo lo que quieras. Yo disparo mucho más rápido y fuerte. Menos mal que me hice la mejora de esta pistola. Además, si no, sería bastante, bastante más lento. Buena arma, sí señor. Si es lo final, las herramientas básicas son siempre las mejores. ¡Uh, qué mal! No tenía que haber hecho eso. Mi infinita sabiduría he decidido curarme cuando tenía que haber ejecutado ya al jefe. Qué listo que soy. Pero no pasa nada. Venga, acabamos ya con él. 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 No me gusta, no me piensan. No me piensan. No me piensan. ¿Puedes escuchar tu gusto? No sé si no. No hay ningún sentido de la gracia. No hay más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿Puedo hacer mi sangre? Voy a probar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.